Palabras de aliento Desde avanzapormás.com Bienvenidos Hoy te espera un milagro Nuestro camino en Cristo es un camino hacia arriba En ascenso hacia el trono de Dios Dios estableció los tiempos y las edades para los hombres Esto es, los años, los meses, las semanas y los días Y determinó junto con ellos una porción de milagros para cada día en particular Y cada uno de estos milagros son sorpresas maravillosas para sus hijos Cada uno de nosotros tiene asignado por el Señor Esos tiempos y edades que son una escalera que nos lleva cada día Un paso más a la perfección y al propósito eterno de Dios En esta escalera de los tiempos celestiales existe un milagro por cada escalón Y cada día que pasa podemos subir un escalón más y recibir esas sorpresas de Dios Estos regalos de Dios se manifestarán según su plan y según nuestra necesidad Leí en cierta oportunidad que el diablo planifica tu día para detenerte y destruirte Y es verdad Pero si el diablo hace esto Cuanto más nuestro Padre Celestial no tendrá algo planificado para nosotros en este día No te quedes en el escalón de hoy Ni vuelvas a bajarte de los escalones que ya subiste en tu crecimiento Porque atrás ya no hay bendiciones Jesús dijo El pan nuestro de cada día, danoslo hoy Esta palabra no se refiere únicamente a que Dios te dará comida en este día Es mucho más que eso El pan simboliza una bendición, una provisión y una revelación de Dios Por lo que hoy te espera algo especial para tu vida Si hoy no buscas la bendición de tu Padre, te la puedes perder Ese pan de Dios suplirá algo que necesitas Algo que te quiere dar hoy Solo dile al Señor Padre, hoy recibo esa bendición que tienes para mí Suple mis necesidades Sana mis dolencias Dame el milagro que tienes para hoy Algunos recibirán una revelación de la palabra de Dios Un toque del Espíritu que transformará sus vidas Otros, sanidad O un contacto de oro Personas que te abrirán puertas Para otros el milagro será una gran idea O un momento inolvidable con tu familia o amigos También puede ser prosperidad económica Salud, descanso Ventas en sus negocios Un ascenso en el trabajo Otros conocerán el amor de sus vidas Esa pareja que estabas deseando Cada día tenemos que esperar cosas milagrosas de Dios Creerlas y confesarlas Pedírselas a nuestro Padre Bueno Esperemos con ansias y con expectativas Las bendiciones asignadas para hoy Porque nuestro Dios es un Dios de sorpresas Si lo crees, te aseguro que hoy será un día muy especial Muchos hemos pasado días malos Y nos hemos acostumbrado a esperar Un día difícil, pesado Pero es tiempo de cambiar esa mentalidad Y comenzar a desatar todo lo que en el cielo Está listo para derramarse Eso que esperas Eso que necesitas Dios ordena nuestros pasos Como que va armando un rompecabezas Y nuestra vida va tomando otra forma No te resignes al pesimismo A la queja o a la incredulidad A partir de hoy Recuerda esperar sorpresas del Señor Y pedirle en fe Salmos 118.24 dice Este es el día en que el Señor actuó Regocijémonos y alegrémonos en Él Suscríbete a nuestro canal de YouTube Y nuestras redes sociales Para recibir más mensajes Visítanos en avanzapormás.com Estamos para bendecirte Y nuestras redes sociales Guarante Gracias.